Sigue en la pista, me vas a encontrar Ya estás cerquita de mí Como acertigo en bolas de cristal Tú me quieres descubrirte Para hacer la mitad Sube el caminito, sí Ahí, ahí, dale avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve al cine, que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, sepa decidir Si anda con Shakira, Jailo o Karol G Y que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G En el punto G ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.